...en alto pasión ¿Cómo dice? Lo nuevo ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Ese marachito? ¡No me ha hecho oír! ¿Cérete? ¿Cómo dice? Y ahora sí ¡Vamos, vamos! Todos los cumbieros con las manos ven arriba haciendo palmas Y el grito de las pibas solteras, dale Para toda la gente de Cerrío, la semana que viene, martes, en Rosario ¡Vamos, Shakita! ¡Vamos! Yo sé que tienes un nuevo amor ¿Cómo dice? Si no pago, te deseo lo mejor ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Y te encontraste felicidad Para vos Y te deseo lo mejor ¡Vamos, Shakita! Y acá está el país ¿Y cómo dice? Como la flor ¿Cómo? Con tanto amor ¡Vamos, Cupido! ¡Vamos! Me dices tú ¡Ese marachito! Y con las manos ven arriba, dale Para Miriam, mi hermanita Para Karen ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vamos, vamos! Las manos en alto, dale Ay, tú me duele ¡Vamos! ¡Vamos! No aguanto más ¡Todo con las palmas, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Lo nuevo! ¡Me quiero morir! ¡Dentro de poco en Uruguay! ¡Tres semanas, vamos! No aguanto más ¡Octubre, México! ¡No estás acá! ¡Yaquita! ¡Me quiero morir! ¡Todo lo cumplieron con las manos ¡Ven arriba, dale! ¡Vamos! ¡Venerte cerca! ¡Cumpia, Villera! ¡Ya me muero de ganas! ¡Para vos! ¡Venerte tu mujer y de tu mujer! ¡Y con las manos bien arriba, dale! ¡Vamos! ¡Me duele verte con ella agarrar! ¡Para los verdaderos, Cupideros! ¡Vamos! ¡Yo que soy la otra que a ti seque! ¡Con las manos arriba, dale! ¡No aguanto más! ¡Levanta la mano! ¡Si no estás acá, me quiero morir! ¡Y las manos bien arriba, haciendo palmas! ¡Yo! ¡No aguanto más! ¡Yo! ¡Porque no estás acá, me quiero morir! ¡No miraron, Carlos Gardel! ¡Yaquita! ¡Y ahora sí! ¡Es que no levantan las manos en su nortiva! ¡Todos los cumplieron con las manos bien arriba, haciendo palmas! ¡Para toda la gente del país! ¡Uruguay, México! ¡La mano en alto! ¡Vamos! ¡Y a pasar! ¡Y con las manos bien arriba, haciendo palmas! ¡Yaquita! 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 ¡Eso, eso! ¡Levanta la mano arriba, haciendo palmas! ¡Y con las manos bien arriba, haciendo palmas! ¡¿Cómo, cómo dice? ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No se puede la varita, dale! ¡Y los cumplieron con las manos bien arriba, haciendo palmas! ¡Tres semanas Uruguay! ¡La semana que viene Rosario Marte! ¡El que no levanta la mano, se pone la gorra! ¡Todos los cumplieron con las manos bien arriba! ¡Vamos los pibes, vamos! ¡Vamos la ganancia! ¡Para toda la gente del país! ¡Baila Shacky, vamos! ¡El que no levanta la mano, no le gusta la cumbia! ¡La dos para arriba, arriba, arriba! ¡Y solo los cumplieron con las manos arriba, la mano, arriba, arriba! ¡Para dos, mira! ¡Y con las manos arriba, arriba! ¡Y solo los cumplieron con las manos arriba, 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 arriba! ¡Cuatro años de éxito! ¡Vamos por más! ¡Dale! ¡Las manos en alto y los aplausos, dale! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Chicos, bienvenidos! ¡Se me va, se me va, se me va! ¡Hola! ¡Por los cables! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Marce? ¡Bien, muy bien, tanto tiempo! Bueno, ¿qué es, Jaquita? ¿Cuántos se vienen los nuevos Maritos del Serna? Sí. El martes vamos a estar en las radios de Rosario, recorriendo, llamando el apóstico a lo nuevo. Se viene. El sábado que viene en la República de los Niños vamos a estar también, ¿eh? Vas a estar el sábado que viene junto a nosotros. Sí, vamos a estar acá en Paseón. Pará, que tengo muchas cosas para demostrar. Uruguay en tres semanas. En octubre nos vamos a México, así que a toda la gente de Monterrey alrededor y nos vamos para allá, la cumbia de las pibas. ¿Y algo más? Las hermanas eran Toni, el Adri Music y Max Saúl. Muy grande. Ahí estamos. Y Jaquita, ya que estamos acá con vos y también siempre que te llamamos y venís y colaborás, sos muy solidaria. Queremos invitarte porque también con la gente de Oralí estuvimos en el hogar de niños de Villa Tesey. Ah, mirá que bueno, un besito grande para todos los chiquitos de Villa Tesey. Ahí estamos. Bueno, ellos vos sabés que necesitan de todo, pero el Ministerio Oralí siempre dice presente y esto fue lo que pasó. A ver.